El día en que imprevistamente hubo un cambio de época en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Después de 11 años fue sorprendido hoy en la acordada y desplazado de esa presidencia Ricardo Lorenzetti Gabriel Morini nos cuenta cómo fue la intimidad de un cambio que si bien se veía venir fue imprevisto para el día de hoy Un encuentro que comenzó a las 10 de la mañana y que tuvo como protagonistas a dos personas Carlos Rosencrantz por un lado candidato y con ganas de ser presidente de la Corte Y Ricardo Lorenzetti que había estado sondeando a ver cuántos apoyos tenía Pero que habían diluido el tema en cuestión para no discutirlo con una fecha específica Es decir, nadie sabía que hoy se iba a votar precisamente la elección de autoridades Bueno, ¿qué pasó? Se quedaron solos los jueces de la Corte Suprema Se puso en... después de firmar los expedientes y los casos que tenían para el día Y dijeron, bueno, vamos a discutir qué autoridades elegimos para el próximo periodo ¿Cómo? ¿Hoy? ¿Ya? Sí, hoy Y ahí aparecieron la mayoría, los tres jueces que son el propio Rosencrantz que se votó a sí mismo Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosati que dijeron el presidente tiene que ser de otro estilo Se terminaron los personalismos dirigidos a Ricardo Lorenzetti obviamente Y dijeron nuestro apoyo va para Rosencrantz Juan Carlos Maqueda no quería saber nada con esta situación Se quedó al margen y no participó de esta elección Con lo cual ahora hasta el 2021 el tándem Rosencrantz-Elena Highton de Nolasco Van a ser quienes presidan la Corte Suprema de Justicia Y esto evidentemente va a crear un cimbronazo precisamente por los lazos de poder Que hace 11 años viene construyendo el propio Lorenzetti Para adentro y para afuera del Poder Judicial Bueno y lo decíamos también, un Lorenzetti que fue perdiendo prestigio Un Lorenzetti que sus últimas jugadas públicas lo terminaron por desgastar frente al gobierno Como fue el respaldo abierto que le dio al juez Claudio Bonadio En momentos en que Bonadio puede citar a algún Macri en la causa del expediente Debería, debería, ahora vamos a ver por qué Pero además la última reunión nunca desmentida por sus protagonistas De Bonadio, Pichetto, Lorenzetti Cuando estallaban la causa de los cuadernos Llevaron a que Lorenzetti ya no sea un hombre confiable para el gobierno Pero además fue víctima de una jugada de pinzas entre Macri y Carrió Carrió que le impuso, lo denunció y le puso el juicio, el pedido de juicio político Que era una espada de Damocles permanente sobre la cabeza de Lorenzetti Y un Macri que le decía a Lorenzetti en sus encuentros secretos Carrió juega sola, yo no tengo nada que ver Pero hoy, fíjese lo que reveló la propia Elisa Carrió Que festejó la salida de Lorenzetti de la Corte Lo vengo denunciando durante el gobierno de Cambiemos y antes del gobierno de Cambiemos Lo vengo denunciando desde hace 10 años Y terminó la impunidad y terminó la extorsión Pero sigue en la Corte Pero no es más presidente que es el que administra la Corte Además es un milagro para mí hoy ¿Por qué? Porque yo sabía todo pero no sabía que iba a poder ocurrir ¿Y el presidente Macri usted cree que trabajó por eso? No sé, pero yo sí Termina una época de extorsión Dice Carrió Porque Carrió también se alineaba entre aquellos que sabían Que Lorenzetti desde hace años tiene una aspiración política Y esto eran las luces que habían comenzado a encenderse En el propio poder de la República Argentina ¿A qué jugaba realmente Ricardo Lorenzetti? Terminó siendo, reitero, en este juego de pinzas Cocinado en su propia salsa, como se dice habitualmente Por Macri y por Elisa Carrió Sí, Gabriel Hay una palabra que dice Carrió que es clave Que es quien administra Ya no es quien administra la Corte Y esto tiene dos acepciones Una es los fondos Claro Carrió quiere hace mucho tiempo Hacer desembarcar gente En lo que es la administración de la Corte Suprema de Justicia Y lo que es el famoso fondo anticíclico Que hoy debe andar en los 14.000, 15.000 millones de pesos Eso solamente de fondo anticíclico Que son las partidas que la Corte ahorra Por así decirse Los vueltos que ahorra la Corte Y que los pone a plazos fijos Y la otra cuestión es la agenda de la Corte El presidente de la Corte maneja la agenda de casos Es decir, administra los tiempos en los que salen los casos Eso también es parte de lo que logran Desplazando a Lorenzetti de la Presidencia Y vamos a recordar el perfil del nuevo presidente Que asume a partir del 1 de octubre Un perfil de un hombre muy cuestionado Por cercanía al poder corporativo en la Argentina Vamos a ver el perfil de Rosencrantz El nuevo presidente Bueno, abogado, egresado a la UBA en 1983 Con cursos en el exterior Representó, acá empiezan las partes de cuestionamiento Representó al grupo Clarín En la audiencia por la ley de medios Una ley que este gobierno volteó También litigó a favor de Cablevisión YPF, La Nación La Rural y otras grandes empresas nacionales y extranjeras Su estudio asesoró a varios fondos de inversión Entre ellos Pegasus Donde se desempeñó Mario Quintana Por eso Rosencrantz se excusó de participar En el litigio por Pharmacity Y tal vez, lo más cuestionable en estos últimos tiempos Votó a favor de la aplicación del 2x1 Para delitos de lesa humanidad Un hecho que fue ampliamente repudiado por la sociedad argentina Te diría que su vocalía fue la ideóloga del fallo Claro Del 2x1 Bueno, vamos a consultarlo por este tema Un hombre que en estos últimos años En estos últimos dos años y medio Se ha metido mucho con el tema de la justicia Que le preocupa mucho el tema de la justicia Que está escribiendo un libro Y que conoce mucho desde el poder El ex jefe de gabinete Alberto Fernández Alberto, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estamos? ¿Lo sorprendió este cambio de época en la corte? ¿Y la llegada de Rosencrantz? Me sorprendió y me sorprendió mal La verdad es que creo Que más allá de los cuestionamientos que pueda haber Sobre Lorenzetti, esto no es un buen cambio No es un buen cambio porque va indicando El rumbo que va tomando la corte, ¿no? El que asume como presidente de la corte Es un hombre que aunque académicamente Es reconocido por todos nosotros Es un hombre con un gran apego A las lógicas americanas Jurisprudencialmente hablando Es un hombre que ha trabajado Siempre para sectores empresarios Que ha defendido los intereses empresarios Siempre Es el autor ideológico del 2x1 Y me parece que hay una nueva mayoría Que se está conformando en la corte Que a mí me preocupa mucho Que es la mayoría que termina desplazando a Lorenzetti ¿No? Es esta mayoría Que hace que Que Lorenzetti Que es Yo la verdad creo que él ha sido Un buen presidente de la corte En todos estos años En momentos muy difíciles Donde tuvo que lidiar con muchas presiones Y donde hace más de dos años y medio Soportaba las presiones Del gobierno de Macri Que si ustedes hacen memoria Se reunió con él hace no mucho tiempo Y le exigió un ajuste desmedido Sobre la justicia Y la verdad fue el que defendió La posición de la justicia Lorenzetti Entonces me parece que todo esto Que estamos viendo Es un retroceso No tiene nada Nada de saludable Ahora usted El que está asumiendo en la corte El que está asumiendo en la corte Con esto termino Gustavo El que está asumiendo en la corte Es un juez Que en cada En cada Reunión De los De los miembros de la corte Se alía inmediatamente A transmitirle al poder ejecutivo Lo que se había resuelto Para que el poder ejecutivo Empiece a operar sobre los jueces ¿Nace entonces una corte adicta A partir de este momento? El juez de la corte El presidente de la corte Que han decidido nombrar Es un presidente de la corte Absolutamente vinculado Al poder político de la Argentina Absolutamente Por eso yo decía No sé si usted lo comparte Este análisis Pero digo Que en su momento De mayor debilidad Política y económica Hoy el gobierno de Macri Logra consolidar Poder institucional A la Argentina a su favor Porque tiene la corte A su favor A partir de este momento No Y hay algo peor Y hay algo peor Es el nivel de intromisión Que ha logrado En la justicia argentina O sea Macri Ha limpiado La cámara federal Para armarla A su antojo Ha resuelto Se ha involucrado En la casación federal Para nombrar Un montón de jueces Cercanos a él Y ahora culmina Esta tarea Construyendo Una nueva mayoría Que construye Entre los dos jueces Que él nombró Rosati Y Rosencrantz Y suma Elena Hayton Que muy a mi pesar Se suma esto Bueno, está muy presionada Digo muy a mi pesar Porque la conozco Hace muchos años Sí, pero la tiene La tiene impresionada La tiene impresionada Hayton de Nolasco Con el nombramiento De la hija Y con su edad Con su edad Fundamentalmente Porque a cambio Desde el día Que le permitieron De algún modo Seguir adelante En su puesto de jueza Los cambios Que se ven En los fallos De Elena Hayton Son preocupantes Ella también Se sumó Al fallo Del 2x1 Tirando por la borda Todo lo que había escrito antes Exactamente Que es muy preocupante Ya a nivel Solamente De la dignidad De las personas Que esté Por permanecer En la corte Que esté Presionada Y acceda A esto Realmente Bueno No habla bien Como usted dice Es un muy mal síntoma Es un muy mal síntoma Yo la conozco Elena Hayton De hace muchos años No quiero hablar Sobre ella Ni poner en duda Su honorabilidad Pero creo que sí Está muy limitada Para poder actuar Por todas estas cosas Que estamos diciendo Será que Cualquiera sea la causa La verdad es que Se ve claramente Un cambio de posición De ella Por momentos Inexplicables Ahora Alberto Se lo pregunto a usted Como hombre político Y como hombre del peronismo Yo decía En el inicio del programa En el momento De mayor debilidad Política Y económica Cambiemos Logra consolidar Poder institucional En la Argentina Con este cambio Mientras la oposición Sigue alegremente Jugando a las escondidas ¿No es un toque De advertencia Severo Para parte De la oposición? Definitivamente sí Definitivamente sí Y lo que hay que entender También Es que Macri Cuando se mete Con el poder judicial Lo único Que nosotros Terminamos de verificar Es algo que Hace muchos años Vengo diciendo Que es que Parte de la herramienta Política de Macri Es la justicia La justicia Es un eslabón central Para que Macri Pueda desarrollar Sus políticas Y también hoy Es un eslabón central Para lograr La impunidad futura De él y de sus funcionarios Algunos de los cuales Ya empiezan a ser Investigados por la justicia Bueno Acá es un punto importante Por favor Alberto Discúlpeme La interrupción Este es un punto importante De preocupación Porque En el momento En que también Comenzaba a trascender Que algún Macri Puede ser citado En la causa De los cuadernos Cuando hay algunos funcionarios Y cuando hay muchas causas Causa Correo Por ejemplo Que la corte Va a tener que analizar Se produce este cambio Que ayuda al gobierno Digo Esto es lo preocupante Me parece Institucionalmente ¿No? Es muy preocupante Por eso Yo creo que tenemos Que alertarnos todos La verdad es que La justicia Es un poder muy importante Determina la libertad De la gente En el caso De la justicia penal Determina los bienes De la gente Cuando hablamos De la justicia civil O comercial Por lo tanto Es muy importante El rol de la justicia En el funcionamiento De la república Y a mi me parece Que Macri Lo que está haciendo Es usando a la justicia Para llevar adelante Sus fines políticos Sus fines políticos Son perseguir opositores Y lograr su impunidad En el mismo momento En que su impunidad Empieza a crujir Acaba de abrirse una causa Donde se va a investigar Cómo tomaron El crédito Con el fondo monetario Sin pasar por el congreso Exacto Por ejemplo Hay causas Que se están abriendo De funcionarios Que han utilizado Información privilegiada Para beneficiarse Haciendo operaciones Financieras O con títulos Del Estado Hoy la denuncia Contra Luis Caputo Se van a mentirar En la justicia La denuncia Hoy contra Luis Caputo También Por ejemplo Por ejemplo Por eso digo Me parece que Macri con esto Lo que está tratando De hacer Es cerrar Cualquier posibilidad De que también Se investiguen Y se metan Con él Con su familia Y con sus funcionarios Por eso yo Más allá De las discrepancias Que uno puede haber tenido Con Ricardo Lorenzetti Yo creo que con Ricardo Lorenzetti Eso no pasó Francamente lo digo Con Ricardo Lorenzetti La justicia funcionó En momentos muy complejos Pero no fue funcional En estos últimos dos años y medio Lorenzetti También a Cambiemos Y lo termina Justamente Esa cercanía Lo termina condenando Yo creo que en estos dos años y medio Lorenzetti Fue alguien perseguido Por Cambiemos No solamente por Carrió Por Cambiemos También por el presidente De la república Pero él no se prestó a eso Lo que creo Es que No sé Yo no siento eso Con toda franqueza Lo digo No siento eso Porque la verdad Es que si uno revisa Los fallos de la corte Por ejemplo En el famoso caso Del caso del 2x1 No, no Eso Ricardo Lorenzetti Y Maqueda Tuvieron la dignidad De los compañeros Sí, sí En eso está clarísimo Está clarísimo Y hay muchos otros casos Donde se ven situaciones parecidas Ahora Yo creo también Que la corte No solamente Lorenzetti También fue víctima De la presión mediática Y de otras cosas Que se han vivido En este tiempo Yo lo que sí creo Lo que sí creo Para no abrir valoraciones Sobre Ricardo Lorenzetti Lo que sí creo Es que lo que ha pasado No es para mejor No, no Me parece que Por eso yo insisto esto Es muy preocupante A partir de hoy Institucionalmente En la Argentina Lo que se ha convalidado ¿No? Porque aparte El gobierno Lo logra en su momento De la debilidad política Y económica Hace mucho tiempo Que en los ámbitos judiciales Se habla De que cada acuerdo De la corte A los 10 minutos Es conocido por el poder ejecutivo Y todo el transmisor De lo que pasaba En los acuerdos Era precisamente Que no sea hoy Elegido presidente De la corte Yo insisto Lo conozco académicamente He leído algunos De sus trabajos No podría discutir Sus condiciones académicas Porque no sería justo Pero lo que sí digo Es que Para mi gusto Es alguien muy apegado A las lógicas americanas Jurisprudenciales americanas Tiene mucho De la lógica De las universidades americanas Y Por eso tal vez Su lógica De defensa permanente Del sector empresario Y sí me parece Que tiene un vínculo Muy 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 indebido Muy impropio Para un juez Con el poder ejecutivo nacional Bueno Alberto Muchas gracias Por este análisis Realmente muy lúcido Gracias No, gracias a ustedes Un abrazo grande Buenas noches Gracias Bueno Antes de ir al debate Vamos a recuperar La información económica Porque el dólar hoy Siguió subiendo Tuvo una nueva trepadita Y se acercó A los 39 pesos 38 con 74 Cerró El riesgo país Hoy también Se mantuvo muy alto Lo que está significando La desconfianza De los mercados internacionales En la Argentina 750 puntos Y el Banco Central Siguió perdiendo Reserva Fernando ¿No? Sí Gustavo Perdió 96 millones De las reservas Están en 50 mil 993 millones Ya caímos Ya caímos A 50 mil millones De dólares De las reservas Estos son 12 mil millones Menos Desde que entró La plata Al primer tramo Del crédito Del Fondo Monetario Internacional Pero hoy El Banco Central El Banco Central Ratificó Que hasta diciembre Sigue la tasa De 60% La tasa De referencia De 60% Esto implica Que no va a haber Ninguna posibilidad De reactivar la economía Por lo menos Por el lado del crédito Va a seguir cortado O van a seguir Con muchas dificultades De las pymes Especialmente Todo lo que tiene que ver La cadena de pago De las pymes Porque con esta tasa Sabemos lo que pasa Se estiran los plazos Empiezan a faltar Algunos que no pueden Cumplir O que no pueden responder Por los cheques Y empieza con los problemas En las pymes 60% Hasta fin de año Gustavo Sí Altísimo Realmente altísimo Hoy hubo una reunión Además de sectores productivos Con diputados nacionales Y con Con gremialistas Organizando Un nuevo frente social Justamente Para llevar Esta preocupación De un sector Muy ahogado Enseguida vamos a estar Hablando con Mario Seco Intendente de Ensenada La preocupación Que hay En El conurbano bonaerense En los intendentes Por una crisis social Que se agudiza Enseguida vamos a estar Hablando con él Pero Fíjese En esto Que En esto De Macri El otro fin de semana Que pasó Buscando reemplazos Para su gabinete Que no los encontró Se acuerda Que incluso Hasta que Casi se anunció La llegada De Alfonso Prat-Gay Como nuevo canciller Después se desistió Pero Habló hoy Prat-Gay Y se refirió A este y otros temas De actualidad Lo único Que sugerí Y todos Estaban de acuerdo Era que Un nombre Y mi nombre En particular No podía Revertir La situación De desconfianza En la que había Entrado el gobierno Que había que hacer Algo más Yo creo que Argentina llegó A este punto Fundamentalmente Por una cuestión Por una cuestión Política Más que Una cuestión Económica La salida Para recuperar La confianza Tiene que ser Una salida Política Y entonces La salida Política No se sustituye Con un nombre Que ingrese El gabinete Sino con Volver a hacer Política Y también Finalmente Se aceptó De que Sea quien sea El que está A cargo De la economía Tiene que tener Más resortes Y tiene que tener Un campo de acción Más amplio Que el que había Tenido hasta ahora Porque son muchas Las variables Que se le exigen Al ministro De economía Y si no tiene El control De todos esos resortes Es muy difícil Que pueda cumplir Con eso Que el gobierno Fue perdiendo Credibilidad Tanto afuera Como adentro Que el equipo De gobierno Fue perdiendo Credibilidad Que se lo expuso Innecesariamente Al presidente Por lo menos En dos oportunidades Las dos oportunidades En las que el presidente Salió a anunciar Acuerdos Que no estaban Cerrados Que se acudió De manera Demasiado Improvisada Al Fondo Monetario Internacional Y la prueba De ello Es que tres meses Después de firmar Un acuerdo Estás modificándolo Casi por completo Bueno Muy crítico Alfonso Prat-Gay Sobre el gobierno Y ahí se entiende Por qué no quiso Entrar al gobierno Porque lo ven Muy complicado Al gobierno Política Y económicamente Ahora fíjese Estamos hablando Del ajuste Que el fondo Le exige Al gobierno nacional La frase La frase de Cristian Lagarde Que ha sido Realmente Tremenda Si podemos La vamos a ver Tremenda Esto Que vaya anotando Mario Seco Para su análisis Ahora Si el presidente Macri Incluye Serias reformas En su plan Entonces Lo analizaremos Estudiaremos El impacto En la situación Macroeconómica De Argentina Determinaremos La sustentabilidad De la deuda Y trabajaremos Con ello Pero la parte Más dura Es la que viene Lo que le exige Ya prácticamente Le ordena La presidenta Del fondo Las medidas De autoridad De Macri No Esta no Vamos a la otra La frase más En Argentina Faltó una placa ¿No? Si Faltó una Ahí está Ahí la tenemos Si el presidente Macri Incluye Serias reformas Esto le advierte La titular del fondo Al presidente De un país soberano Creía al menos Yo eso Que estábamos En un país soberano Si el presidente Macri Incluye Serias reformas En su plan Entonces Lo analizaremos Estudiaremos El impacto En la situación Macroeconómica De Argentina Determinaremos La sustentabilidad De la deuda Y recién ahí Trabajaremos Con ellos Es una exigencia Concreta Está claro Quién manda En el plan económico Y en la Argentina Después de esto Está clarísimo Quién manda Y como el fondo Presiona a Macri Presiona por el ajuste Y determina Ahora Fíjese Mientras el gobierno Le pide ajuste A las provincias Que muchos de los Gobernadores Aceptan Mientras el gobierno Le pide ajuste A los laburantes Mientras el gobierno Ayer Cambió partidas Vamos a ver Para áreas sensibles Del funcionamiento Del Estado Para Pasar Mire Esto es El título De página 12 De hoy Las prioridades El Ministerio de Hacienda Recortó el presupuesto Del sistema universitario Y científico El ajuste En marcha En la última Reasignación De partidas El gobierno Les recortó Fondos A ciencia Educación Áreas de niñez Y ambiente E incrementó Los destinados A la policía Federal Gendarmería Y las fuerzas Armadas Las universidades Nacionales Pierden Otros 1639 Millones Fíjese Las prioridades Del gobierno Para seguridad ¿Por qué será? Muchos dicen Para la represión Sobre las protestas Sociales Pero mientras Todo esto Ocurre El gobierno Que todavía No recortó Secretarías De Estado Que los ministros Degradados Siguen cobrando El mismo sueldo Tienen el mismo Estado Se sigue burlando De los argentinos El gobierno De Macri Se sigue burlando De todos nosotros Fíjese lo que se determinó Hoy En el boletín ¿Se acuerda De la directora De movilidad En bicicleta? Pero que tenía Un título Mucho más largo Vamos Lo podemos Eh Bueno Ascendieron A la famosa Directora De movilidad En bicicleta María Belén Cardaz Ahora ocupará El cargo De Directora De proyectos No motorizados Esto es burlarse De todos nosotros En el medio Del ajuste Tremendo 500 mil millones De pesos Le dan Un nuevo cargo Porque es amiga Del ministro Dietrich Ahí viene Mire la lota Hace poco menos De un año El gobierno nacional Creaba el cargo De directora De movilidad En bicicleta Dependiente Del ministerio De transporte De la nación Y designaba A la arquitecta María Belén Cardaz Para la labor A dicha oficina Le asignaron Un presupuesto De 200 millones De pesos Lo que generó Un sin fin De cuestionamientos Ahora La joven De 30 años Fue nombrada En un nuevo cargo Directora De proyectos No motorizados Si alguien sabe De que se trata Incluye los triciclos Perdón Incluye triciclos Cuatriciclos Para que los chicos Puedan pasear No solo bicicletas No me estas tomando El pelo Ahí dice ¿En serio? Carajo Bueno El cargo completo Fíjese el cargo Que tenía Esta señora Tomó aire Tomó aire Para leerlo Directora De movilidad En bicicleta De la dirección Nacional De transporte No movilizado De la subsecretaría De movilidad urbana De la secretaría De planificación De transporte Del ministerio De transporte Ahora se lo achicaron Por suerte Ahora va a ser Directora De proyectos ¿Cómo era? No, no Ahora tiene otro cargo No movilizado De transporte No movilizado Ahora tiene Vamos al inicio Ahí está Directora de proyectos No motorizado Le achicaron Porque no le entraba La tarjetita Va a seguir cobrando Lo mismo El presupuesto Ahora No es burlarse Realmente De la gente Mario Seco ¿Usted Tiene este presupuesto 200 millones Para áreas sensibles? No La verdad que me gustaría Tenerlo Pero para darle Más de comer A la gente Que el gran problema Que tienen los argentinos Y creo que lo que Nos pasa En Ensenada Que cada vez Este gobierno Genera más pobreza Más miseria Más desocupación Más gente Marginada Nosotros los intendentes Tenemos que salir A ponerle el pecho Muy fuertemente Y generar recursos Para darle de comer A la gente A veces cuando Yo escucho Los números Todo lo que se habla Los economistas Yo les planteo La realidad Cuando se fue El gobierno anterior Nosotros en Ensenada Teníamos 200 familias indigentes Y teníamos Rosábamos El pleno empleo Hoy la verdad Que tenemos En vez de 200 familias Indigentes Tenemos 5600 familias Que no tienen para comer Que no tienen medicamento Que perdieron el laburo Que están desesperados Los desalojaron Por eso digo Esto es tremendo Lo que nos está pasando No solamente Están lastimando Profundamente El pueblo argentino Que se burlan Por la cara Que realmente Este desastre De lo que están haciendo Genera un montón De cuestiones Que realmente A veces Incluso Es más Se dan el lujo De gastarlos A los intendentes Yo escuchaba A la ministra de seguridad El otro día Diciendo que los intendentes Preparábamos Un saqueo ¿Qué intendente Va a preparar Un saqueo En su propio distrito? Yo la verdad Que yo No puedo entender Cómo llegan A ser ministros Cuando plantean Que los intendentes Vamos a plantear Un saqueo En nuestros propios Supermercados En nuestra propia ciudad Generando un caos Y lo que más Estamos haciendo Miren El día que Los intendentes Nos pongamos de acuerdo Y le larguemos La mano a la gente Explota el país Porque lo que están haciendo Es limarnos recursos Continuamente No darnos nada De lo que nos corresponde Por coparticipación Abandonaron Abandonaron la seguridad En todas las ciudades Abandonaron la educación En todas las ciudades Abandonaron la salud En todas las ciudades No tejieron Un paquete de videos Para un pobre Ni un litro de leche Para un chico Este es el gobierno liberal Que lo único que hace Es jugar a la ruleta Llevarse la guita Fuera del país Si ya se llenaron Las cuentitas En Panamá En los paraísos fiscales Dejen un poco Aflojen Déjense de joder Con seguir ajustando Porque realmente Es lamentable Lo que están haciendo Son insensibles Estos tipos Que están gobernando ¿No? Y el gran fracaso De Vidal En la provincia De Buenos Aires Que es tremendo ¿No? Ellos ya no saben Cómo esconder El fracaso De la provincia De Buenos Aires Pobrecito El próximo gobernador Que tenga que Que llevar el destino Del gobierno En la provincia De Buenos Aires Después de lo que deja Vidal Una provincia Endeudada Completamente Ingobernable Y la nación Ni hablar ¿No? Digo Vamos a decir Ya es un escándalo El endeudamiento Que están haciendo Digo Qué rápido Van endeudando Qué rápido Van sacando la guita La van licuando Y se la están llevando De una manera escandalosa ¿No? Digo Contra todo eso Tenemos que luchar Los intendentes ¿No? Contra todo lo que vemos Hoy pidieron Hoy pidieron Los intendentes peronistas A sus colegas A Vidal Que se declare La emergencia social Y alimentaria En la provincia Sí Ayer también Hubo un planteo De eso Ellos por supuesto Que quieren hablar Con los que No Por ahí Tienen un mejor diálogo Que algunos Que no nos invitaron A esa reunión Porque somos bastante Cuestionamos las cosas ¿No? La verdad que Nosotros no queremos Sacar una foto Para hacer marketing Para ahí Nosotros queremos Discutir política La verdad que El gobierno de Vidal No tiene política Para la gente Lo único que está Pensando En convencer A los intendentes Peronistas A ver quién Le da una manito Para aprobar El presupuesto Lo único Que le interesa Al gobierno En la provincia Si va a conseguir Si va a conseguir Para pagar salario Para pagar ¿Y usted cómo ve La situación social? ¿Está al borde? ¿Cómo? La situación social ¿Está al borde? ¿Está al límite? La situación social Realmente está pésima Porque digo La bronca Mire Silvestre Las boletas Las boletas de gas Que están llegando A los jubilados 8.000 9.000 Pesos de gas Los jubilados Un jubilado En Ensenada Gana 11.000 12.000 13.000 Pesos el promedio Y la verdad Que se gastan 8.000 9.000 Pesos en gas Más la boleta De luque Está a los 4.000 5.000 Pesos de promedio Digo ¿Qué le queda A un jubilado Para comer Y para comprar Los medicamentos? Y encima Que el PAMI Está de joda Porque la verdad Que cada vez Quiere Proveer menos A los jubilados Los medicamentos Que eran tradicionales Y el jubilado Se encuentra En una desesperación Tremenda Y un jubilado Viene a decirnos A nosotros Si los podemos ayudar Porque no llegan Para poder comprar La comida Si tienen que pagar El gas Y la luz Ni hablar Todo lo demás Porque la devaluación Lo que ha hecho La gobernadora También Que muy poco se habla Es hacer una evaluación De más de un 600% De las propiedades privadas O sea que ahora Los impuestos Son más caros Y todo es más caro Todo es más caro Está Nicolás Trota Esta noche Que veíamos antes La proyección Que la UMED Ha hecho de la inflación Para el mes de agosto 4,3 4,3 Con Disparado En tema de alimentos ¿No? Y servicios Disparado Con una inflación Recordemos que el gobierno Proyectaba del 15% Y en los primeros 8 meses Del 24,5 Estamos repitiendo En 8 meses Casi la inflación De todo el año pasado ¿No? Con una caída En la capacidad De compra Del salario De casi 12 puntos Es la más alta No solo en la gestión De Macri Sino en los últimos 8 años Y con la aceleración De la inflación ¿No? Una proyección Optimista Gustavo Estamos hablando De 44% De inflación ¡Epa! Cuando termine el año En una 44% 44% Para este año Para este año En una negativa Puede estar en 48,50 Va a ser la inflación Más alta Desde 1991 Entonces El problema Las dos caras De la moneda ¿No? Inflación alta ¿Y septiembre cuánto Están proyectando? Y va a superar el 4% Porque todavía No se vio Todo el traslado De precio ¿Puede ser arriba Al 5% ¿Septiembre? Todavía Es muy temprano Para saberlo Pero la proyección Hace que va a haber Una pequeña aceleración Ahora La otra cara De la moneda Son las paritarias ¿No? Presionadas Por parte del gobierno Y un salario Que no se recompone Como recién decía Mario ¿No? Las facturas de gas Que están poniendo En crisis No solo a jubilados A los sectores populares Sino también A los sectores medios Y eso termina Repercutiendo No en una caída Del consumo Y de un producto Bruto interno Que las estimaciones Hablan de un 3% Y ya de una caída También el año próximo Bueno A ver Mario decía El tema de los Medicamentos Y el PAMI Y está Aquí esta noche María Isabel Reynosa Que es la presidenta Del colegio de farmacéuticos Que hoy me dio un dato Que a mí realmente Y a toda la mesa En la mañana Nos dejó Muy mal 14% Cayó la venta De medicamentos En un año Sí 14% El interanual De junio del 2017 A junio del 2018 La dispensa De medicamentos Con datos concretos Venta a mercado legal Cayó un 14% Es decir Que la gente Hasta se depriva De medicamentos Que por allí Les son necesarios Nosotros lo veníamos viendo Nos pasaba Con los jubilados Pero también nos pasaba Con otros pacientes Que antes tenían Una prepaga Y que al no poderla comprar Se acercaban a la farmacia Y siempre eran Dos o tres recetas Que seleccionemos Lo más importante Y la realidad Que bueno Si está prescripto Por el médico Un paciente De PAMI Es un paciente Polimedicado La realidad Que hay muy pocos Que toman Uno o dos medicamentos Habían crecido muchísimo Las cuentas corrientes En el interior De la provincia De Buenos Aires En los barrios Del conurbano Las cuentas corrientes O sea el fiado Porque el farmacéutico Realmente es el vecino El abuelo Que viene siempre A la misma farmacia En estos meses Para atrás Habían subido muchísimo En tema de las cuentas corrientes Y la caída De medicamentos Nos impactó Hacia muchísimo tiempo Que no había Un descenso En lo que es El consumo de medicamentos Algo que es La vida Para los pacientes Para mucho Y recién Mario decía Y bueno Lo hablábamos esta mañana Con usted Está peligrando También la provisión De medicamentos En el PAMI Porque el PAMI No les está pagando Si Las 12 mil farmacias Que hay en el país Que veníamos Haciendo esa contención social Para el jubilado Sobre todo Nos encontramos Casi con un jaque mate Porque tenemos Deudas del mes de abril Que en realidad Es una deuda Del año pasado Que la industria farmacéutica Nos vino adelantando Y ahora El PAMI La va a pagar En 10 cuotas Nosotros no podemos Soportar Que se nos pague Una prestación completa Porque la farmacia No compra Ni dólar futuro Ni levac Lo que necesita Es reponer El medicamento Para continuar El servicio Que se le viene brindando No solamente a los abuelos Ese mes de abril En un solo pago Y la verdad Y la verdad Que la reunión De hoy fracasó Tenemos una El día jueves En el PAMI A las 11 de la mañana Pero la verdad Que es desesperante Peligra entonces La entrega de medicamentos Hay muchas farmacias Que ya no tienen reposición Esto no es una cuestión De los dirigentes farmacéuticos O sea Yo el martes pasado Le dije A Sergio Casinotti Hoy yo no te puedo Garantizar la atención De ninguna farmacia Te puedo garantizar la mía Y si me doy vuelta Y la droguería Me repone el medicamento Porque estamos En una coyuntura Muy difícil La farmacia No tenemos espalda Y esto Mario Ustedes lo perciben En todo Digo, ¿no? No, por supuesto En todo sentido Y a esto O sea El poder adquisitivo Del bolsillo del trabajador Lo único que ha caído Lo único que ha aumentado En este país Son las ollas populares Las copas de leche Que están brotando Por todos lados Para contener No cada vez tenemos Más copas de leche Cada vez tenemos Más comedores Nosotros lo habíamos Exterminado A las copas de leche Y a los comedores populares Las ollas populares Y la verdad Que ahora volvió A brotar tremendamente ¿No? Digo Cómo incluso también La gente Cómo se organiza Con todo lo que le damos Nosotros Para poder asistir A mucha gente Están los pibes Por medio Son insensibles Este gobierno Es insensible totalmente ¿No? Digo A veces nos duele Que estén hablando De algunas cuestiones Que la verdad Que es tristísimo Es tristísimo ¿No? Porque vemos Cómo siguen avanzando Y vemos Incluso cuando nos juntamos Si pararan un poco Si pararan Aflojaran un poco Pero no Siguen con su modelo De concentración De la riqueza Ahora cuando ves Que por ejemplo La directora del fondo Le exige a Macri Estos cuestionamientos Que los gobernadores Van a acordar Un presupuesto Ya no gobierna Macri Silvestre Ya no gobierna Macri ¿Y quién gobierna? Digo a ver No Gobiernan ellos Están gobernando ellos Están ahí de ver La embajada Ya está Diciendo con claridad No le interesa La embajada A los argentinos Le interesa La riqueza A los argentinos La están concentrando Y estos se prenden En el juego ¿No? Por eso Buscan aliados ¿No? Aliados como algunos Gobernadores Que se olvidaron De sus convicciones ¿No? Algunos diputados Algunos senadores Que se prestan A este juego Que quieren terminar Vamos a decir Siendo parte De la jugada Para hacerla La personal ¿No? La del pueblo argentino Ahora Va a haber un castigo Muy grande Y ellos saben Que va a haber Un castigo muy grande ¿No? Entonces Nosotros Dentro de todo Nos estamos organizando La mesa De todos los intendentes Que la preside Verónica Magario No cabe duda Que estamos organizando ¿No? Para frenar un poco Lo que está pasando Porque la verdad Que alguien Tiene que frenar Esto ¿No? Y se viene hablando De esto El presupuesto Ahora en la Cámara De Diputados Digo La presión De los gobernadores Y del gobierno Para la aprobación ¿Y? Absolutamente Bueno Estamos esperando En la Cámara El viernes El ingreso Y la propuesta Digamos Por parte del Ejecutivo Yo quiero comentar Que respecto de esto Bueno Hay muchos sectores De la sociedad Que están movilizados La educación pública La ciencia En particular Están siendo un blanco Muy claro Del ajuste Que pretende Llevar adelante El gobierno Y en esa situación Que muy bien Describía recién Nicolás Con datos muy concretos Y bueno Y Mario Con la realidad cruda Que se vive En el territorio Bueno Es algo Que está afectando También el bolsillo De los trabajadores De los trabajadores Que pertenecen A la educación pública Estas semanas Se están movilizando Y en la Cámara De Diputados En consonancia Bueno Recién veíamos Lo que va a significar Para las universidades Otro recorte Mil seiscientos y pico Millones de pesos Y bueno Y todo lo que se está Trascendiendo Respecto de los recortes Del FONID Que son recursos Que directamente Transfiere la nación A las provincias Y que impactan Directamente En los salarios De los docentes Por supuesto Que es una degradación Un recorte en el FONID En el salario De más de un millón De docentes En la República Argentina Pero que también Digo que lo desmienta Mario Eso tiene que ver Con menos dinero Que circula en el territorio Que afecta también A las economías Digo Es una degradación A partir de todas Y cada una De las medidas Que van tomando No solo de la motroeconomía Sino de la vida cotidiana ¿Cómo ven el Digamos el clima En la Cámara de Diputados En los distintos bloques Para el debate Porque ahí va a quedar Blanco sobre negro ¿Quiénes son los que acompañan El ajuste del fondo Y quiénes se juegan Por, digamos Los laburantes, ¿no? Bueno, yo creo que A partir de la discusión Que se va a abrir El viernes Cuando ingrese El proyecto concreto Va a quedar muy claro Quiénes son Las fuerzas políticas O los diputados Que estén Queriendo acompañar Como bien Decías vos recién Un presupuesto Que va a estar Fuertemente condicionado Por el Fondo Monetario Internacional A partir de un acuerdo Que no pasó por el Congreso Y que nosotros Claramente Desde el Frente para la Victoria Hemos reclamado Una y otra vez Que ese acuerdo Pase por el Congreso Para ser aprobado Nicolás ¿Cuáles son los sectores Más golpeados en este momento Por la inflación Esta creciente y galopante? Bueno Nosotros analizamos Cómo golpea De manera simétrica Mucho más A los trabajadores Trabajadores registrados Que menos ganan Yo para darte un número De la dimensión Si nosotros tomamos El DECIL 1 El 10% De trabajadores registrados Que menos ganan Desde que gobierna Macri La inflación Fue del 144% Vamos al otro extremo Vamos al otro extremo Y alimentos por las nubes Y los sectores medios También terminan sufriendo Las consecuencias Consumen menos Medios culturales Salen afuera O esto que se planteaba La doctora recién El hecho que Muchos han pasado De la prepaga Directamente Al subsistema Público De salud Eso está pasando En muchas provincias Abandonan prepaga Y se van al sistema Sí Mario Nosotros Nosotros Los que Bancamos los territorios Porque mira Silvestre Muchas veces Decimos la realidad De lo que nos pasa Y también queremos decir Que si la escuela Todas las escuelas Ensenadas Las 70 escuelas Funcionan Porque nosotros Las arreglamos Si tenemos seguridad Porque nosotros La ponemos Para que los patrulleros La Nasta Las cámaras Seguridad Todo lo que pueda haber Todo lo que estamos haciendo Los intendentes Un esfuerzo tremendo Si todos los centros De salud funcionan Porque nosotros Compramos los medicamentos Nosotros nos hacemos Cargo de todo Ahora También los intendentes Llamamos La mesa De todos los intendentes Llamamos A todos los diputados A todos los senadores A no votar El proyecto Que lleva A no votarle más nada A este gobierno No solamente el presupuesto No vamos a votar El presupuesto Porque es más ajuste Y la verdad Que nosotros somos Con responsabilidad Lo decimos Porque nos hacemos cargo La que estamos sufriendo Y la que estamos llevando adelante Y lo que estamos laburando Y cómo estamos transpirando La camiseta Para que la gente Se sienta contenido Por los intendentes Y los intendentes Llamamos a todos los diputados Y a todos los senadores Que no voten el presupuesto Y que no le voten Más nada A la gobernadora Ni al presidente de la nación Hacemos una pausa Continuamos En esta noche De debate Intenso Con muchos temas De actualidad Ya volvemos Seguimos esta noche ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? De la moneda ¿Qué es lo que está pasando? 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 bien. Mario, ¿cree que se consolida con estos cambios una corte adicta al macrismo ya? Por supuesto. La fueron armando así para poder tratar de evitar que enjuicen al presidente de la nación por las barbaridades que está haciendo. No cabe duda que todas las macanas estas se pagan en la justicia. Estar haciendo las barbaridades que están haciendo con el pueblo argentino, tarde o temprano, la justicia si es seria, los tiene que castigar. Ahora es todo un invento. Trabaja muy fuertemente, con su poderío económico, con todo su poderío mediático y con la justicia de cómplice armando para tratar de menospreciar a un montón de dirigentes y también para algunos dirigentes meterlos presos, porque la verdad que persiguen a los dirigentes opositorios de una manera realmente lamentable. Lo que está haciendo este gobierno con la persecución a la dirigencia política es tremendo porque ellos tratan no solamente de imponer y llevar adelante este patriarcado que quieren hacer, sino también menospreciar a los políticos a ellos no les interesa la política lo ideológico, lo partidario porque para ellos todo negocio, ¿no? Ahora, también, no solamente el dirigente político, ¿no? Ahora digo se va yo decía y lo hablábamos recién con Alberto Fernández se va consolidando en el momento más débil de política y económicamente para el gobierno van consolidando un poder al estilo Brasil me parece esto se viene un modelo al estilo brasileño bueno, eso es lo que intentan hacer también con Cristina ¿no? de que tenga los mismos resultados que en Brasil el fenómeno de Brasil pero se equivocan en algo el pueblo argentino no es Brasil el pueblo argentino sabe reaccionar en los momentos que tiene que reaccionar y está viendo vamos a decir una realidad que a muchos dirigentes que por ahí habían cosas que los separaban los empieza a unir este desastre que está haciendo este presidente entonces muchos partidos políticos 22 partidos políticos se están juntando muchas organizaciones gremiales empiezan a articular muchos movimientos sociales empiezan a articular que antes no existía los intendentes empiezan a articular porque digo este desastre nos está pegando a todos o sea que ya vamos a decir te podés poner más para acá pero igual cobras porque esto les pegan a todos no dejan a nada en pie ¿no? entonces la verdad que también está bien una articulación yo creo que la movilización del 24 va a ser una movilización muy grande el paro va a ser contundente el día 25 y van a venir otras marchas más en repudio a las políticas que está llevando el ingeniero Macri adelante ¿no? gracias Mario como siempre gracias Mabel Nicolás el aporte de ustedes es fundamental diputada muchas gracias gracias Gabriel por acompañarnos a Darío Villarueva mandamos un fuerte abrazo que está enfermucho así que Gabriel muchas gracias y Fernando mañana nos volvemos a reencontrar a las 20 nos vemos mañana nuestro compromiso cotidiano con la realidad con usted Gracias por ver el video.